La tensión política continúa en Canacín, pues a pesar de que el cómputo de boletas electorales concluyó en el Consejo Electoral del municipio, alrededor de 15 policías con escudos y algunos con pasamontañas continúan resguardando las instalaciones del lugar para impedir que se sigan registrando actos vandálicos. Como le informamos el martes pasado, se reportó una protesta de alrededor de 200 personas simpatizantes del PAN, donde incluso cerraron el acceso principal a Canacín y quemaron llantas para exigir nuevas elecciones por presunto fraude electoral durante la jornada del 1 de julio. La mañana de este jueves, el candidato del PRI, William Pérez Cabrera, recibió su constancia de mayoría, con lo que podríamos concluir que el proceso electoral ha terminado en Canacín. Sin embargo, las autoridades continuarán atentas a lo que pudiera acontecer en el municipio. Con imágenes de David Villalobos e información de Francelipat, Notivision. Gracias por ver el video.